Este día viernes y sábado se ha desarrollado un taller para desarrollar las capacidades de diálogo en distintos escenarios con distintos actores de nuestro medio. Ese taller se ha desarrollado en las instalaciones de la Universidad Juan Miguel Zaracho con tres facilitadores de la Fundación UNIR. Se va a certificar los talleres, por ejemplo, que hemos desarrollado el día viernes y sábado, certificados por nuestra universidad. Es un programa muy serio, muy organizado y metodológicamente articulado con todo lo que significa este proceso. Estos son encuentros preparatorios para que se vienen en realidad en el mes de octubre. Exactamente. En el mes de octubre estamos organizando el evento estrella con la participación de los diferentes actores. Y en este evento vamos a tener visitantes de distintos países y se va a trabajar justamente lo que es la marca Tarija. Se van a trabajar temas importantes que hay que desarrollar desde el punto de vista socioproductivo, la parte de turismo, la parte de desarrollo de la economía regional y local. Se va a trabajar también el desarrollo de la parte vitivinícola y, por supuesto, todo lo que es el desarrollo de tecnologías que permiten posicionarnos en una situación socioproductiva mejorada, fruto de un diálogo, de un proceso de diálogo. Y, por supuesto, que pueda apoyar al desarrollo productivo. En todo caso, el desarrollo productivo viene muy de la mano con la academia, con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, con la formación que da la Universidad Juan Misa del Saracho. Por eso estamos vinculándonos con este tipo de alianzas estrategias. Venimos haciéndolo desde hace dos años como actores principales de este proceso. ¡Gracias!